ah si, para ensanchar la casa esta es la pieza principal esta es la pieza principal con baño tiene piso de madera todos los cuartos tienen piso de madera y este es el baño principal de la pieza es la pieza principal y tiene su clóset prende la luz bueno vamos para el segundo cuarto este es el segundo baño este es el segundo baño o el baño auxiliar esta es la segunda pieza y esta es la tercera pieza con clóset tres cuartos, dos baños, dos garajes, un cuarto de acril 110 mil dólares 110 mil dólares 100 mil dólares 10 mil dólares éro